Las quejas provienen de personas que dicen ser fundadoras de la barriada y hasta la fecha no han sido tomadas en cuenta. Afirman que muchos inquilinos que llevan hasta 30 años viviendo en la Mesopotamia están siendo excluidos del nuevo proyecto habitacional. Estamos desesperados. Yo soy de la parte de los inquilinos, de los que tienen 22 años. Aquí hay personas que tienen hasta 15 años y nos hemos acercado a las personas que realmente saben de este proyecto, pero no saben darle lo que es una razón a uno. Ellos no le dicen nada a la gente de los inquilinos. En tanto que dueños de Solares explicaron que las autoridades pretenden hacerles perder sus terrenos no asignándoles viviendas en el proyecto habitacional Vista al Río. Por ejemplo, mira, aquí hay Solares que el ciclón, los dos ciclones, eran casas de madera, se los llevó. ¿Qué está pasando? ¿Eh? Que a esa gente lo tienen embulleado, embulleado, embulleado. No dicen tanto por lo que van a hacer todos. Militares que tienen a su cargo la entrega de los apartamentos rehusaron dar declaraciones tras indicar no estar autorizados a hablar a los medios de comunicación. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.